Miren, yo quiero, no quiero dejarlo ir, sin hablar de por lo menos un capítulo que sea breve, de los empresarios. Usted fue autor de aquel libro célebre, Todas las posibilidades, como el eslogan aquel de Van Inter. Ramón Báez Figueroa nos sorprendió a todos, sobre todo creo que fue a inicios de este año, si mal no recuerdo, o en el primer trimestre, cuando en el programa de Yulisa Céspedes, en el programa que tiene semanal de reportajes y eso, de investigación, él le da una entrevista y acusa a una serie de empresas y empresarios que compraron sus bienes, sus activos, sus empresas, exacto, y que la compraron, se la liquidaron. Tuvieron todas las posibilidades, según él, todas las posibilidades. Entonces, uno esperaba que Báez Figueroa siguiera la vorágine. Él salió a buscar lo que parece que lo consiguió. Él fue a buscar lo suyo. Entonces, ¿qué usted cree? ¿Por qué hizo silencio? Y si es verdad lo que decía Báez Figueroa, si tiene razón, por lo menos algún punto de razón. Mira, Báez Figueroa tiene más razón que Dios. El diablo líquido. Porque él hizo unos reclamos, lógicamente, metiéndolo en el contexto de que él es un igual que lo mismo que hicieron. Ahora, ¿por qué es un igual? En el proceso de liquidación de los bienes de Baninte se cometieron mayores fraudes y más cuantiosos que los que hizo Ramoncito Báez con todo el desfalco que le hizo al banco. Ramoncito desfalcó por 55 mil millones, de los cuales habría que endosarle al gobierno alrededor de 40 mil millones. ¿Por qué? Porque el banco se podía liquidar con 6 mil millones si se cumplía con la ley monetaria y financiera. Solo se gastaban 7 o 8 mil millones de pesos y se gastaron 55 mil. ¿Por qué? Porque Hipólito le dio su cuarto a todo el mundazo, todos los amigos políticos corruptos. Había una gente, un general que se apareció con 300 millones a retirar 50. 300 millones. Ok, tú eres general. Dime dónde tú, ¿verdad? Sacate esos 300 mil. No. No se le preguntó a nadie. Se le devolvió a todo el mundo el dinero que tenía sin saber que estaban dando dinero de corrupción, de lavado. Entonces, una precisión ahí. Nos recordaron inclusive a la semana. Sí, pero eso es verdad. Que le dieron 10 millones de dólares a Guillermo Gómez. 20 millones de dólares. No fueron 10, fueron 20. 279 millones a la fecha del momento. Y habla Zazaz. Le devolvió a Guillermo Gómez, pero era una transacción espuria que se había hecho. ¿Qué aerotransacción? Y tú nada más tenías que decir, ok, ¿de dónde viene esos 20? Te lo voy a dar, están ahí. Pero explícame, ¿de dónde vienen esos 20 millones de dólares? Y entonces, le dieron los 20 millones. Y a Guaró, a Liranzo le devolvieron 300 millones de pesos sin poder probar. Y a Sammy Sosa también. A Sammy le devolvieron. Pero Sammy había puesto a su chelito ahí confiando en él. Él estaba sólido como Banínte. Y entonces a Sammy, el pobre, le tumbaron su chelito. Es lo que recuperó lo que había. Y no era más práctico hacer los socios. Bueno, pero ¿qué decía el Código Monetario y Financiero de ese momento? Que se le devolvía a las personas hasta 500 mil pesos a partir de ahí. Después te corrió su riesgo. ¿Por qué? Ah, porque a usted le estaban dando un 12, un 14. Y usted dice, pero si la tasa está en 8%, ¿por qué te van cometiendo un 12? Si me estaban dando un 14% de Gandío, de Ambicioso, cogían el 14%, pero no tenían en cuenta los riesgos que eso implicaba. Y entonces, bueno, para no desviarnos del tema de la pregunta original que haces, resulta que Ramoncito ha vuelto detrás de una liquidación de bienes que él tenía y había autorizado en una transacción que él hizo con el gobierno, pero para que le rebajen de su deuda global. Cuando él sale de la cárcel a los 10 años, resulta que debe más que lo que había sido reportado como fraude de Evan Inter. Los 55 mil millones están en 76 mil millones. Y todos mis bienes, ¿dónde lo iban abonando? ¿Dónde lo iban metiendo? No hay un abono de un peso a los bienes de Ramoncito. ¿Por qué? Bueno, sencillamente los encargados de la Comisión de Liquidación se liquidaron ellos. Señores, empresas como la Universal de Seguro, que era de la primera a la segunda aseguradora del país, con una inversión millonaria de cuantiosos millones, ¿adivinen en cuánto se vendió la Intercontinental de Seguro? En un 10% de su costo. Más o menos. Sí. ¿De verdad? ¿Se liquidaron? En 15 pesos con 16 centavos se liquidó la... ¿Cómo en 15 pesos? No, 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 explique eso. Eso es para justificar el papel que se firmó. No, no, no dieron un peso por la Intercontinental. La deshabilitaron. ¿Por qué? Porque toda esa cartera se derramaba hacia las grandes aseguradoras y entonces no liquidaron la Intercontinental de Seguro. Si tú la metías en el mercado de valores y la metías como una subasta, te reportaba 10 o 20 mil millones de pesos, la Intercontinental de Seguro. La anularon, la retiraron, se repartieron los clientes. Se repartieron los clientes. Los clientes se fueron a las grandes empresas. Tú estabas en la Continental y dices, mira, pásate para el Popular, para allí. Te pasamos para allá. Y entonces te pasaste sin un peso para Ramón Valle Figueroa. Pero eso era un bien que costaba miles de millones de pesos. Y entonces dicen que me digan dónde dieron un peso en alguna cuenta que haya depositado. Entonces, cuando te vas a Delta, Delta hizo una maniobra maravillosa porque se negoció la Delta, que era de Jacinto Peinado. Jacinto Peinado tenía la deuda por el 47% de la deuda, lo debía. Y entonces lo dio como aporte al Banco Central para tener la mitad de la Delta. Y entonces la Delta es comprada por los NARRI. Y entonces fue una transacción chulísima. Hasta yo la haría con mucho gusto. Ellos dieron 10 millones de dólares de avance, de inicial. Pero adivinen con qué lo dieron. Con un préstamo de 10 millones de dólares de Baninter. O sea, Baninter quebrado, le prestó a los NARRI, le prestó 10 millones de dólares. Cuando dieron 10 millones que operan la operación, quebró el banco, entonces ya tú no tienes que pagar. No han pagado un peso en todo ese periodo porque el banco quebró. No hay de dónde pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso de la Delta, Ramosito dice, bueno, que me enseñen un depósito, un cheque, un papelito, donde hayan pagado un peso a la transacción de la Delta. Entonces, no se ha pagado. Entonces, Ramosito está reclamando. ¿Por qué ha hecho silencio? Ramosito no está en silencio, ni está callado, ni está... Ramosito tiene un proceso internacional. Esto es una primicia para ustedes, que nadie lo sabe. Tiene unos procesos internacionales que le está yendo muy bien. Y entonces, consciente de que aquí en el país las familias que están involucradas en estos fraudes no es muy fácil sentar en un banquillo de acusados y procesarlo, Ramosito prefirió hacer otros pasos tácticos, pero viene de allá para que... ¿Qué es lo que está haciendo? ¿La Corte Internacional? Bueno, están haciendo unos procesos internacionales que no se puede decir mucho porque son procesos delicados, pero pronto yo voy a volver para aquí para darle unos detalles con todo lo que está pasando. Eso pasa, por ejemplo, con el Banco de Nueva Escocia, que también hizo barbaridades con lo que fue las transacciones de Baninter. Y entonces, la Comisión Liquidadora hizo un fraude mucho mayor que el que hizo Ramoncito. Habiendo Ramoncito ha hecho un fraude. O sea, nadie nos está diciendo que Ramoncito... No, no es un santo varón. Lo que estoy diciendo es que hay más a quienes involucrar en el proceso porque realmente... O sea, básicamente, después del fraude de Ramoncito, él con sus bienes lo dispuso para que liquidaran, ¿verdad? Para pagar la liquidación. Y en lugar de procesar eso y abordárselo del pago del fraude, también se liquidan con eso. Porque tú lo que tienes que decirte, si tú vendiste el Escocia Ban, tú lo vendiste por 25 millones de dólares, 35 sucursales, que fue un robo descarado porque solo la que está aquí en la 27 de febrero con Chulchi, solo ese banco, Escocia Ban, esa estructura, vale 50 millones, ese es el solar más caro de la República Dominicana, de esa esquina de la Chulchi con 27. Ahí está el Escocia Ban. Y eso fue vendido por 25 millones de dólares, incluyendo 35 sucursales más en todo el país. Y entonces tú dices, bueno, Novo Centro, lo vendieron, lo vendieron en 32 millones de dólares, pero costaba 54 millones de dólares. Cuando tú empiezas a buscar esas transacciones, señores, fue mucho peor el asalto que hizo la Comisión de Liquidación que lo que se robó Ramoncita. Y las emisoras. Ahí están, están todas las emisoras diluidas por ahí. Entonces, ¿dónde están las emisoras? Son muchas las cosas que van a salir de ese proceso y que yo sé que están en... ¿Pero van a salir fuera del país o un libro que usted escriba? No, no, no. ¿Usted no está vetado de esas emisoras? No, yo no. ¿A usted los reciben? Me reciben y con mucho gusto. Y con mucho gusto, ¿verdad? Yo soy casi jefe. ¿Se sabe manejar entonces? No, lo que pasa es que ellos o me quieren mucho o me tienen mucho miedo. Yo creo que es lo segundo. Una de las dos cosas. Mire, yo finalmente, por mi parte, quiero preguntarle. Usted hablaba ahorita de los políticos, de cómo la clase política se ha de alguna manera canibalizado ella misma, ¿no? Se ha comido ella misma. Cómo los partidos, cómo Danilo ha sido quizá el de ponerle más inri al PLD, de cómo Miguel Vargas también se llevó al PRD, de cómo el mismo Balaguer siempre tuvo un proyecto personalista, eso no era un partido. Pero uno ha visto que con Abinader los empresarios se han empoderado y se han empoderado de tal manera que se han propuesto por las acciones que vemos, por este progresivo camino hacia la privatización de las instituciones del Estado, porque para mí es muy obvio, se han propuesto que los políticos no vuelvan, los políticos formados, no vuelvan al poder. ¿Usted cree que está pasando eso? ¿Usted cree que eso va a prevalecer? Bueno, yo tengo como pocas esperanzas de una, como una renovación, un resurgir, tú ves, porque yo entiendo que la clase política dominicana ha tenido un fallo histórico en, como que en prepararse políticamente. Aquí se cree todo el que se junta con una nómina de un ministerio, una dirección general, es presidencial, sale cinco veces en televisión y se junta con cuatro pesos, ya es presidente de la república. Ya, pero gente inconcebible que cuando tú ves los proyectos, por ejemplo, yo tengo 24 proyectos presidenciales en el PRM. Ya hablo. Hay 24 proyectos presidenciales y entonces, yo te digo a ti, cuando tú lees la lista, hay gente que, nosotros que estamos los medios, tal vez lo hemos oído mencionar uno o dos veces, cuando tú coges para el interior del país que es la gran debilidad, la gente cree que es porque sale en televisión cuatro veces en el Distrito Nacional. Lo conocen en Arabacoa. en Partido de Dajabón, en Jaquimeye de Barahona, lo conocen. En su vida han oído mencionar a unos candidatos que hay por ahí. Entonces, los políticos no se han preparado, no se han preparado para afrontar las coyunturas políticas a partir de una visión de modernismo, de progreso, de transformaciones, de proyectos, de programas de gobierno. Es decir, yo quiero llevar mi país hacia este estamento, yo quiero de aquí al 30 hacer tal cosa. ¿No lo ves? Entonces, esa incapacidad, ese analfabetismo político de nuestro partido que siguen aferrados al tradicionalismo, tú ves al tradicionalismo, tú ves que tú no sientes aportes de la clase política. Yo les voy a decir un ejemplo que es un poquito vergonzoso. Pónganse a oír los debates de la Cámara de Diputados en España, de los ministerios, de los ministros cuando exponen. Te hacen unos debates enriquecedores que tú sales así con la boca a vida y dicen, oye, ahí se sabe de política, ahí hay un criterio político. Entonces, el hecho de que el sistema de partidos se le esté desmoronando arriba y ni siquiera se dan por enterado, te dice a ti que es pobre las esperanzas que podemos tener de lo que va a pasar con los partidos políticos y con los políticos en República Dominicana. Bueno, pues ganaron los empresarios. Bien, yo antes de ir, yo quisiera que Don Freddy nos dé sus consideraciones sobre lo que está pasando en Venezuela actualmente. Porque usted hablaba ahorita de que los políticos de nosotros no se están dando cuenta ellos mismos de que se están desmoronando. Y aquí lo vimos. Yo decía, Don Freddy, que pasaron unas elecciones y en las vísperas de las elecciones uno no podía salir a la calle porque estaba todo el mundo quejándose. En los supermercados, en los carros públicos, todo el mundo quejándose y de repente viene Luis Abinader y saca un 57%, que lo celebró como algo apoteósico. Pero cuando sacas la cuenta, la suma, la división, la abstención, te das cuenta que estamos gobernando por un partido con una minoría. Con una minoría. Con un 23, 22%. Ahí es donde usted dice, ellos no se están dando cuenta, se están quedando con el 57%. Están ellos dentro de una burbuja y puede esto explotar y pasar lo que pasó a finales de los 90 en Venezuela con la ADEI, con COPEI y los ADECOS. Que igual no se estaban dando cuenta de lo que venía, de que venía Chávez por ahí, venía irrumpiendo y tanto no se estaban dando tan cuenta que faltando un año para las elecciones o menos de un año, Irene Sáez, que representaba también los partidos tradicionales, era la virtual ganadora. En su momento fue la estrella de cine de la política venezolana y tenía virtualmente ganada las elecciones. Exactamente. Entonces viene y sabe, si no aparece un Chávez. Inrumpe y viene y entra por Caracas que ya venía haciendo un trabajo casa por casa señores en los pueblos de Venezuela. Pero casa por casa, ¿eh? En una camioneta iba viajando los pueblos de Venezuela y donde le cogía la noche ahí se quedaba y le daban comida. Todo un ejemplo que puede ser odioso para mucha gente. El cobrador está haciendo eso. Sí. Bueno, pero... Entonces, bueno, pero es verdad. ¿Qué opinión le... Al final mira cómo está Venezuela. Sí. Bueno, usted tiene que darme tiempo. Eso tiene... Es una pregunta interesantísima, pero es una pregunta profunda y tiene... Si tenemos tiempo yo le entro porque tiene que déjame explicar. Esto no es televisión. Mire, y aquí no tenemos que contar. Sí, sí, sí. Aquí no hay que contar de comercial. Tampoco. Es de él, es de él. Y mucho menos el gobierno. Señores, lo que pasa en Venezuela debe ser sintomático para todos los países latinoamericanos. Una pregunta muy interesante. ¿Qué está pasando en Venezuela? Bueno, tiene dos vertientes. Tiene dos miradas. La primera de ellas es ustedes son cómplices de lo que está pasando en Venezuela. El poder que están adquiriendo las plataformas políticas, las plataformas de comunicación son instrumentos muy válidos para tú implementar lo que son de lo que le he venido hablando la micro segmentación y la nano segmentación. En Venezuela tú tienes, por ejemplo, que hubo unas elecciones y ganó la oposición. Aquí lo voy a decir claro. Ganó la oposición esas elecciones y Maduro se quiere robar esas elecciones y le está yendo muy bien en sus internos. Ahora bien, ¿cuáles son las dos visiones que debemos tener? La oposición ganó esas elecciones porque los Estados Unidos montaron toda una estrategia de comunicación desde dos años antes, desde el proceso de negociación, montaron toda una estrategia de que Maduro y el gobierno se iban a robar y se iban a robar y crearon una narrativa tan convincente que todo el mundo en Venezuela creía que Maduro se iba a robar las elecciones pero en América Latina todo el mundo creía que Maduro estaba perdido pero se iba a robar las elecciones. Cuando te crean ese ambiente, ese condicionamiento te están manipulando pero te están manipulando en el cerebro pero te están manipulando a través de estos aparatitos. Cada ser humano se crea con visiones políticas religiosas, económicas, financieras. Esas convicciones son creadas a partir de la cantidad de informaciones que tú recibes en el cerebro sobre un tema específico. Si yo te quiero hablar del aborto y tú todo lo que lees del aborto es en contra del aborto, tú empiezas a creer que el aborto es malo y que es una vaina que hace una influencia directa pero te están disparando a la psiquis. ¿Por qué? Porque ellos saben que tú usas tu teléfono, que tú ves la televisión, que tú tienes pantalla, que tú tienes... Es un condicionamiento fundamental que se hace para el individuo. Luis Abinader le vendió a este país que él ganaba con un 70% y todos los medios estaban en eso y todas las encuestas salían con un 70% y todo el mundo creía que... Entonces, al final, si todo el mundo se convence que hay más de un 7, un 9% que vota por el que va a ganar, entonces tú tienes la condición y tú dices, ¿dónde está el 70% de Luis Abinader cuando se quedó en 52? Claro, y el que va a votar en contra se convence de que para qué voy a votar en contra y mejor no voto porque él va a ganar. Ahí está la tensión. Ahí está qué cantidad de gente fue a votar a las elecciones. Entonces, convencieron en este país a todo el mundo que Luis Abinader arrasaba en esas elecciones y entonces eso empieza a convertirse en realidad en la medida que las plataformas políticas vayan siendo voceros de esa realidad y entonces tú vayas recibiendo información en tu cerebro de esa realidad y tú estás siendo manipulado y condicionado en un proceso electoral. Dicho esto, los Estados Unidos invirtieron más de 200 millones de dólares en colocar en la percepción de América Latina que Maduro perdió las elecciones y que se iba a robar y que esta muchacha María Corina era una heroína que hizo una derecha recalcitrante pero ganaron las elecciones. Entonces tú vienes al problema moral. Oye, ganaron, manipulado, inducido, lo que sea, pero ganaron. ¿Qué hacer ahora? Bueno, Hugo Maduro se robó esas elecciones. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que le habían robado, a él le habían robado las elecciones y entonces se va. Y tú dices, ¿qué hacer ahora? Si tú eres un demócrata que cree en los procesos, bueno, sencillamente hay que, hay que ver que María Corina y su grupo han hecho una estrategia brillante en cuanto a convencer a todo el mundo de que ese señor ganó las elecciones y tú te quedas, ¿qué hacer? Y yo digo, Maduro se queda ahí. ¿Tú sabes por qué? Yo no voy a apoyar una intervención de los norteamericanos en Venezuela. Yo no voy a apoyar una invasión de un país soberano a otro país soberano porque es recalcitrante. Pero yo no voy a apoyar tampoco una oposición que sencillamente no te satisface. Resultado, ¿cómo se saca a Maduro de ahí por una vía institucional? Si él tiene que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, ha dicho que Maduro ganó sin presentar ni una sola acta y entonces los tribunales de la Suprema Corte de Justicia, los estamentos institucionales de Venezuela han dicho que Maduro ganó las elecciones y no hay otra forma. Entonces tú tienes que o meter una misión armada o el famoso truco ese que tienen a todo el mundo engañado y que va a entrar un guerrillero de estos... De la compañía... De estos mercenarios, de una compañía... Sí, sí, sí. Blackwater. Sí, Blackwater. La coyuntura de Venezuela va a ser la mismita, el mismísimo modelo de Guaidó, de Juan Guaidó. Van a tener un presidente que 50, 60 países lo van a reconocer, pero Venezuela, manteniendo el apoyo de China, de Rusia, de Irán y otros países, va a lograr solventar todas estas sanciones que le puedan seguir. Ya Venezuela tiene 600 embargos y sanciones, 600 sanciones. Pero nuevas aprobadas porque históricamente han arrastrado 930. Sí, pero con las nuevas que le hicieron. Ah, con las nuevas. Entonces tú dices, bueno, ¿qué más pueden sancionar a Venezuela? Si tiene una sanción de... Brutal. Eso es parte de las elecciones. Ah, tú quieres ir a unas elecciones donde tú tienes sanciones que el régimen no puede dar ningún grano de habichuel a su pueblo porque no hay. Venezuela no produce nada de lo que se come. Todo tiene que venir por barco y si tú tienes todo bloqueado, entonces, ah, qué bueno, tú me estás marrando las dos manos atrás, me la estás posando para que yo pelee con un contrincante que tiene los guantes sueltos. Entonces, es una situación dificilísima la que hay en Venezuela. Venezuela ha sido ultra sancionada y entonces aquí hay lo de que ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Maduro, cuando llegue el 10 de enero, va a tomar posesión y se va a ir diluyendo. Desde que se fue el presidente electo, Edmundo González, desde que se fue huyendo para España, se cayó el movimiento de protesta, se cayó las aspiraciones de la oposición, eso se va a ir diluyendo de manera paulatina y en enero tendremos a Maduro de presidente de manera legal porque yo decía también dictadura, dictadura, hasta ustedes mismos hubo un momento en que yo no, que el dictador y el dictador. Maduro, hasta el 10 de enero de este año, no es un dictador, es un presidente demócrata elegido en unas elecciones que la oposición no fue capaz de presentar una alternativa cuando Guaidó, una alternativa que fuera creíble, que fuera confiable y entonces la oposición se quedó rezagada y Maduro le ganó las elecciones. Ah, pues Maduro es un presidente electo en unas elecciones democráticas y él hasta el 10 de enero sigue siendo un presidente democrático. Ahora, después del 10 de enero, probado que no ha presentado la salta de elección, Maduro pasa a ser un dictador formalmente. Sí, y habría que hacer el mismo cálculo matemático que hicimos ahora cuando nos dimos cuenta de que el partido del gobierno dominicano estaba gobernando con una minoría. Había que hacer ese mismo cálculo en los resultados de las elecciones venezolanas. Los resultados que dice la oposición que fueron los verdaderos donde Edmundo González alcanza un 70%. Hubo una extensión de casi, creo que el 50% también en Venezuela. Más del 50%. Más del 50%. Habría que hacer esos cálculos. Recuerda que no se le permitió votar a todos los venezolanos que están fuera de Venezuela. Bien, pero los que están adentro que son los que pueden sacar a Maduro porque ellos están ahí adentro. Ellos son los que pueden sacar a Maduro, no los que están fuera. Entonces, si tú haces ese cálculo y te das cuenta que mucha gente, más del 50% que está en Venezuela que no fue a votar son gente que son los que están yendo a los cines en Venezuela que están yendo a comprar son los que están haciendo su vida normal ahora mismo. Normal, normal. Entonces, es lo que dice Don Freddy. O sea, hay una percepción de que en Venezuela o sea, no se puede caos. Que Venezuela está paralizada que la gente no está haciendo nada pero la gente está haciendo sus cosas normales. Normal, normal. Yo vi y cada día más. Claro, igual que hacía la gente cuando Trujillo lamentablemente porque también es eso. Yo no estoy diciendo que Trujillo era un santo. Claro que no y sabemos lo que hizo pero la gente comía, bebía agua, dormía. No era que estaba un país secuestrado y no hacía absolutamente nada. Pero resaltar eso es normalizarlo. No, no le estoy normalizando. Yo estoy diciendo que en todo régimen, todo régimen, todo régimen, inclusive democrático, inclusive autocracia, pasa lo que estoy diciendo. Inclusive teocracia. Sí, no porque es que la gente tiene que vivir como quiera la gente. Bueno, pero la narrativa que se nos vende, bien lo explicó Don Freddy, es que Venezuela no se vive. No. Eso es lo que pasa. Y eso no es así. No, pero eso no es así. Aquí la narrativa que tienen comunicacionalmente montada es que vivimos en Alicia, en el País de las Maravillas. Aquí está todo barato, aquí está todo asequible, aquí no hay apagones. Hay algo que es importante que se tome en cuenta. Maduro cubrió a Biden. Maduro le hizo un cubo. Le hizo su killing. Se fueron a un proceso de negociaciones ahí en Barbados y entonces cuando esas negociaciones se llegaron a acuerdos, mire, usted va a hacer elecciones, me va a cambiar la Junta Central Electoral esa del Consejo Electoral y llegan a acuerdos. Le levantaron algunos embargos. Aceptar las elecciones para esta 28 de julio fue una condición para levantarle todos los embargos. Venezuela tenía 20 mil millones de dólares encallados en los bancos norteamericanos, 20 mil millones de dólares que es con lo que se movía la caja chica de Maduro a hacer sus movimientos políticos. Biden aceptó levantarle el embargo a los cuartos de Maduro y entonces Maduro le firmó las elecciones para el 28 de septiembre. El 28 de julio. 28 de julio. El respiro que recibió Venezuela con esos chelitos le han permitido burlarse de Biden, burlarse de los americanos y quedarse en el poder. Bueno, vamos a tener que volver por aquí Freddy Aguasviva, vamos a tener que hacer un podcast como de tres horas y vamos a hacer un vivo, vamos a hacer un live un día con Freddy Aguasviva, vamos a hacer esa propuesta. Mucho gusto, con mucho gusto. Y ha estado bien con nosotros. Yo estoy dispuesto a ser la quinta pata del gato. La quinta pata del gato en vivo aquí. Bueno, la quinta pata, por cierto. José Maracayo, José Maracayo, Edwin Cruz, Mario Herrera, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Y recuerda que estamos en el WING, en WING TVO, canal 503 para el Gran Santo Domingo, se siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche y recuerda que también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!